Hola Dr. Ortega de nuevo. Día postoperatorio número 5 después de tu tummy tuck con o sin lipo. Deberías sentirte bastante mejor. Estás solamente unos 2 o 3 días para llegar a tu visita en nuestra oficina en el Bell Harbor Plastic Surgery. Entonces te sentirás bastante mejor y con ánimos de ver tu nuevo cuerpo, hacerte cambios de vendas, retirarte el drenaje y hasta tomarte fotos para que puedas ver una comparación preliminar de los cambios que va a ser muy optimística para tu recuperación. Ok, que te sientes mejor y nos veremos pronto.